Papá, se va a poner bien. Está bien. Tranquilo. No puede entrar nadie. ¡Cállate! ¡Soy su puto hermano! ¡Cállate! ¿Me estáis echando la culpa? No. Pero no todos piensan como yo. He escrito a Ricky. Ricky es una estrella de cine. Murió hace 17 años. Lo más curioso de todo es que he obtenido respuesta. Creía que era fuerte, pero... Ahora solo no sé dónde está el norte. Ricky, sé que estás ahí. Puedo sentirte. Pase lo que pase. No te dejes sola. Parece como si quisieras oír. Quiero que te vayas y que dejes de preocuparte por mí. No pienso irme. Pase lo que pase. Me lo prometiste. No quiero estar sola. No. Aquí está. Gracias por ver el video.